Mi nombre es Manuel Ricardo Mujica Rojas, soy el juez segundo civil de pequeñas causas y competencia múltiple de la localidad de Kennedy. Los procesos que se llevan acá son procesos de mínima cuantía, no deben ser superiores a 40 salarios mínimos legales, lo que quiere decir también que el ciudadano puede acudir a la jurisdicción sin la necesidad de pagar un abogado. Por parte del juzgado se quiso aprovechar el tema de nuevas tecnologías y redes sociales para mantener informado al ciudadano, al usuario de aquí del juzgado, de cómo va el proceso sin necesidad de tener que acercarse. Para eso nos inventamos una fanpage en Facebook, es una red social muy conocida que de acuerdo a las encuestas que se han realizado en Casa de Justicia, la mayoría de personas cuenta con una página en Facebook. El día de ayer verifiqué por la página de fanpage mi proceso y el día de hoy me estoy acercando al juzgado a notificar al demandado. El juzgado diariamente está publicando los estados, las actuaciones, donde se pueden verificar las actuaciones del proceso y además se están publicando fotos de los eventos a los que soy invitado para dar a conocer cuál ha sido la gestión del juzgado ante diferentes entes. A través de la página de fanpage puedo revisar el estado de mi proceso que tengo en la Casa de Justicia de la localidad de Kennedy y puedo hacer sugerencias, entonces evito contratiempos y agilizo trámites. El usuario al tener esta herramienta va a encontrar que a través de este medio tecnológico puede encontrar la real actuación que se le puede dar en el juzgado. De tal manera, si eventualmente usted encuentra una actuación y no es la misma que corresponde al juzgado, pues usted como ciudadano va a tener las herramientas para demostrarle a la administración que cayó en un error. Es un medio multiplicador exponencial de información a todo el ciudadano que tenga una cuenta en Facebook. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!